en este vídeo te mostraré cómo puedes recortar una imagen en photoshop es muy fácil así que vamos a entrar en ello voy a ir a archivo y voy a ir a colocar incrustado sólo para colocar una foto aquí una imagen bien así que seleccionar este aquí lo colocaré en el lienzo y así está en mi lienzo ahora si quisiera recortar esto lo que voy a hacer es golpear este icono aquí mismo debajo del pincel aquí mismo selección rápida puedes ver aquí herramienta de recorte bien o simplemente puedes presionarse en tu teclado así que seleccionaré la herramienta recortar y luego lo que puede hacer es seleccionar qué recorte desea así que seleccionaré uno a uno cuadrado y luego puedo recortarlo así aquí vamos así que simplemente arrastre el mouse y seleccione el área que desea recortar entonces si ves que si muevo esto a cualquier parte de esta foto en esta imagen se recortará en ese cuadrado exacto que seleccione de acuerdo entonces una vez que haya hecho eso puede presionar la marca de verificación aquí para verificar esos cambios y eso salvará y ahora puedes ver que la imagen ha sido recortada bien también puede cambiar el tipo de cultivo que desee así que puedes ir como cuatro por cinco cinco por siete dos por tres mil ochocientos dieciséis por nueve simplemente seleccione lo que desea seleccionar allí y luego puede hacerlo entonces si esto te ayudó deja caer un me gusta en este vídeo y te veré en el próximo